Hablamos con el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. Bien, estamos en la fiesta de los hoteleros. Se va a acercar Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Bien. Estamos en una fiesta de uno de los sectores económicos más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires, que son los hoteleros, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Usted ha renombrado todo el sector y el desarrollo que ha tenido. Sí, los hoteleros, los gastronómicos. Por eso estamos trabajando para posicionar a Buenos Aires como capital gastronómica en Latinoamérica. Estamos en muchos eventos gastronómicos que generan una adhesión y un acompañamiento a la gente enorme. Yo veo mucho potencial. Tenemos el capital humano, tenemos cocineros jefe de primera, y tenemos empresarios con mucho empuje, así que le tengo mucha fe al sector. Muchos anuncios, digo usted, también. Sí, sí, porque siempre se puede ir mejorando, ¿no? Trabajando en equipo, mucho mejor. Hay un sector que nadie quiere frenar el progreso, que es la parte de la obra del bajo, pero también ha perjudicado un poco el sector de Puerto Madero, Horacio. Mirá, soy consciente que todas las obras durante la obra generan molestias. Eso es... Pero también hemos demostrado que las obras empiezan y terminan. En la ciudad cumplimos, cumplimos los plazos, y después se para mucho mejor. Imagínate Puerto Madero, donde hoy salís del restaurante y tenés una pared de camiones y colectivos que entran por Madrid y Huergo, en vez de eso vas a tener un parque verde. Digo, la mejora para esa zona va a estar inmensa. Entiendo que durante la obra es un problema, pero bueno, tratamos de articularlo de la mejor manera posible. ¿Qué falta, planificación o organización? No, no, las obras generan. Es la obra vial más grande en la ciudad en 50 años. Y se hace con la ciudad funcionando. No es que mudamos a toda la gente del barrio para hacer la obra. Entonces tenemos que articularlo, entendemos la situación, pero bueno, la obra es para mejor, no tengas dudas. Mira, ahí está, le preguntamos si había faltado planificación o organización. Están muy enojados los hoteleros e incluso también a la salida de la terminal de Omnibus de Retiro, que es un caos salir. No te digo nada de fin de semana largo. Los fines de semana comunes producen un empontillamiento a cualquier hora del día. No pasa a las 7 de la mañana, a las 8, 9, o en horas pico. A las 11 de la mañana salíamos otro día para Tandil y tardamos una hora, Mariano, una hora y media desde Retiro a subir a la Autopista. Increíble. Es terrible. Entonces es la terminal más importante que tiene. Es una zona muy, muy, muy transitada, ¿no es cierto? Quizás alguna planificación un poco más ordenada podría haber. Sí, podrían haber hecho alguna cosita más. Nadie quiere detener el progreso. Esa obra es fantástica. El día que se termine esa obra es fantástica. Es otra. Bueno, es una obra multimillonaria que le hace muy bien al desarrollo y a la salida de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, ahora tiene sus grises también, ¿eh? Así que bien, 19, 20, estamos hasta las 8 de la noche. 4, 7, 7, 8, 8, 2, 2, 9, facebook.com barra CETI Argentina, viajá por tu país. En Twitter, arroba CETI Argentina y todo esto lo podés revivir a través de nuestro portal web www.centiargentina.com. Mariano. Bueno, te quería contar que Argentina está en boca de muchos lugares en el mundo. Hace muy poquito... En CETI Argentina queremos estar más cerca tuyo. CETI Argentina, una mirada turística y cultural diferente de nuestro país, con la conducción de Ricardo Ceronero.